los podcasts de ¿Me ves? ¿Me ves o no me ves? ¿Me ves o no me ves? Ah, sí te veo. ¿Te ves? Ah, genial. Ya estamos. Sean todos bienvenidos a su podcast, gente. El día de hoy estamos con el pianista, músico, compositor, productor, goleador del área, maestro y maestro Jedi, que es sobreviviente a la Orden 66, Pablo González Olaya. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Todo bien. ¿Qué onda? ¿Qué onda mi Pablo? ¿Cómo te encuentras? ¿Tienes? Muy bien, muy bien. Sí, sí, todo en orden aquí terminando de trabajar del día laboral y ya emocionado aquí de echar platicadita. Sí, perfecto. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sí veo que andas ahora en el estudio. Creo que por ahí acabas de regresar, ¿no? Andabas por España poco, tiempo. Sí, sí, sí. Estuvimos de gira con con Mosedades, que ya llevo un buen rato con ellos. Ya vamos para nueve años casi de estar trabajando con ellos. Sí. Y las últimas fechas fueron en en España. Ahora en en invierno, en diciembre y eso. Y bueno, ya enero me tocó acá regresar y volverme a acomodar. Un poquito al calor, ¿no? Ahorita me imagino que pues sí, sí, los cambios de aquí. Un frío. Sí, sí. Bueno, depende, no sé en qué zona de España anduviste, pero... En el norte, hacía un friazo. Ah, sí, entonces sí. Sí, hacía mucho frío. Te tocó ver nieve y todo, yo creo. Un poquito, como... Sí, no, sí, de hecho sí unas montañitas así nevadas. Sí, sí, estaba el pleno frío y regresas aquí a a México y es así invierno, invierno con chanclas. Tu temperatura así de 25, 20 grados. Sí, claro. Bien. Justo estábamos platicando ahorita fuera del aire, el aire, que yo acabo de regresar de un de un viaje de El Salvador. Sí. Para cuando ustedes vean esto, ya pasó mucho tiempo, probablemente Pablo siga o regrese a España o esté en Francia o esté en algún punto del planeta. Y yo seguiría en Philly, pero yo vengo regresando de un viaje de El Salvador y sí me pasó, güey, o sea, cañón que estaba ahorita en la playa ayer y, o sea, ahorita así menos dos. Sí, claro, claro. Muy bien. A ver si no viene luego ahí la enfermada. Yo me enfermé regresando así en enero de tantos cambios, vuelos y cosas. Nah, pues ya. Se desajusta el cuerpo y ya andaba ya moqueando. A ti va a pasar más, ¿no? Porque cómo le haces para lidiar con el jet lag, por ejemplo, de los viajes y eso. Pues yo ya agarré una nueva filosofía en las giras. Ok. Y es que lo que el cuerpo te pida. Entonces, porque al principio yo era bien medido, ¿no? Y con los músicos nos, no, a ver, si son tantas horas, ahorita son las tres, entonces aguanta despierto y comemos en dos horas y te duermes en cuatro. Nah, ya. Yo hubo un punto donde dije lo que el cuerpo quiera, ¿no? Y entonces llegaba y si me daba sueño me dormía, si me daba hambre comía y pues al final era la manera un poquito como de lidiar y luego sí, si hay momentitos donde estás este medio atontado, pero no, yo ya hice por no ponerme como el horario, sino vivir el presente, poner mi relojito a la hora que es y ni modo a darle. Si son las seis de la tarde, pues las seis. No importa si acá eran las diez, las ocho, ya. Da igual, yo son las seis y trabajo y listo, ¿no? Sí, yo aprendí a hacer eso mejor. Sí, es que aparte como que todo mundo piensa así de, no, está súper bien viajar y que un día estás en España, el otro día en Sudamérica, el otro día en México, pero no, es una friega impresionante. Sí, realmente esa es la historia de mi vida. Cuando hablo de las giras, mucha, mucha gente te dice, qué padre, qué envidia. Y la verdad, sí, soy muy afortunado de poder vivir ese tipo de trabajo dentro de los que hago, pero siempre les digo, bueno, qué envidia, pero si supieran la cruel realidad. O me dicen, por ejemplo, es que paseas mucho y conoces mucho y no, o sea, si acaso en los días libres te dan chance un poquito de conocer y son los días que usas para descansar de tanta friega, justo de aeropuertos, en las madrugadas, viajes y todo. Y entonces el único día que tenías para conocer la ciudad, me quedo dormido así hasta las dos de la tarde, ya no conocí nada. La verdad, o sea, sí he podido, ¿no? Y más que uno está chavo, pues bueno, aprovechas de conocer lo más que puedes, pero realmente es muy matado. Una girada siempre es complicada. Físicamente exige mucho. Y bueno, luego no sé por qué ha pasado, pero en mis giras con estos, con los de Mosedades, como que cada gira, yo ya no sé si está maldita la gira o qué, pero pasa algo con mi salud, o sea, un evento medio dramático. Entonces, al final se convierten en anécdotas y todo son risas, ¿no? Pero a mí ya me da miedo irme en la gira porque es que no ha sido cada una. Luego te contaré con calma, pero ha sido muchas, muchas anécdotas así de salud cada que me voy, ¿no? Entonces ya, esta última acabó en operación del riñón en noviembre, justamente. Sí, estuvimos platicando un poquito de Navidad eso, ¿no? Sí, pues en el día libre me operaron porque se atoró una piedra y luego teníamos un día libre y luego nos íbamos como 20 fechas y había que agarrar veintitantos aviones y así. Y me dijeron tal cual, este, pues o te quedas aquí intentando expulsarla y así, pero pues te pierdes el resto de la gira a mitad o te opero así de emergencia y te vas convalesciente. Y pues ni modo, tuve que operarme de emergencia y así me fui todavía con un catéter adentro y sí, fui así como, mira, fui con Mosedades, que ya es un grupo de trayectoria, pero el más viejito parecía yo porque todo el mundo me ayudaba a cargar maletas, a caminar, yo iba así todo lentito. Y bueno, esa fue la última y como esa te puedo contar muchísimas. Sí me imagino, aparte, bueno, siempre que vas viajando estás expuesto a cada cosa, o sea, desde anécdotas, yo creo en el aeropuerto que ha pasado de todo. Sí. Como dices, esas de mala suerte de la salud, ¿no? Entonces, sí me imagino que, bueno, ahorita igual nos platicas alguna más. Por ahí vi este, en este proyecto, déjame checar nada más una conexión, perdón, amigos del podcast. Mientras les puedo contar chistes, también cuento chistes. Por favor, yo tengo uno así, nunca les has dicho así, que te digan, ah, maestro, maestro González, Olaya, y tú le dices así, no, no, maestro, no, maestro Jedi. ¡Ay, eso está buenísimo! Está bueno, ¿no? Lo voy a aplicar para la que viene. Sí, está buenísimo. Yo lo haría así, me dijeron así. Sí, porque aparte es el aregot del músico, ¿no? Todo el mundo nos decimos maestros y pocos tienen maestría. Yo no, yo no soy el caso, pero este, sí, es chistoso cómo todos nos decimos maestros mutuamente. Sí, ahora que estaba viendo lo del podcast, como que pensé en eso, dije en la introducción, dije, pues claro, o sea, se dicen maestro y más, pues no digamos que no tienes maestría, así como que Pablo, 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 o sea, hiciste tres cursitos después ahí, ahorita vamos a entrar a eso. Pero, este, son ya maestrías, wey, no mames. Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí son posgrados, pero, pero al final este, sí, es muy curioso. Es curioso. Maestro, 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 hay muchos chistes. Y ahora, y ahora puede ser maestro Jedi. Maestro Jedi, ya. Excelente. Así es. Oye, y ahora estabas en unos proyectos, bueno, ahorita no sé si nos quedas comentar un poquito de este, de que acabas de salir de Mosedades. Este proyecto fue el mismo que estuviste haciendo con Alex Ubago por ahí, o es otra gira diferente. y solo habías hecho un proyecto con Alex. No, ahora, lo que sucedió esta vez es que compartieron gira. Ya de unos años para acá, este, Mosedades ha hecho como por compartir giras con diferentes artistas. de hecho, tanto en el escenario como fuera, ¿no? Ahora, lo más reciente que hicieron fue un disco de duetos que se llama Infinito Duets, que es la producción más reciente. Este, y son puros duetos con artistas de todo el mundo, ¿no? El último sencillo que sacaron fue con Plácido Domingo, han sacado con David Bisbal, con Gloria Trevi, con un bueno, sí. Entonces, como que los últimos años han hecho por unir fuerzas, ¿no? Y hablando de las giras, pues también un poquito a manera, es cierto que Mosedes, pues ya es un grupo que tal vez no llena como hoy en día llenaría, pues quien me diga, ¿no? Dua Lipa o quien sea. Pues ya es para otro tipo de público y tal. Entonces, por eso lo hacían. Y compartimos gira desde, yo cálculo, 2017, 18. Una gira fue con Coque Muñiz y Carlos Cuevas. Luego estuvimos casi dos años con Manzanero, con Armando Manzanero, y compartíamos la gira. Entonces nos íbamos y tocábamos la mitad del show con Manzanero, la mitad con Mosedades, y al final se unían y cantaban, ¿no? Y un poquito fue lo que pasó en esta que hicimos, en septiembre, creo que fue octubre. Íbamos a lanzar la gira normal, pero ellos contactaron con Alex Uvago, y Alex Uvago, que tenía ya mucho tiempo de no estar en escenarios y está cumpliendo 20 años de trayectoria, dijo, oigan, quiero hacer gira aquí con ustedes. Y fue un poco lo mismo. Entonces lo acompañamos en la gira mexicana. Entonces abriamos el show con Alex Uvago, tocábamos unos cuantos temas de él, luego lo vemos a Edades y al final entraban así como sorpresa otra vez Alex Uvago, cantaban un par de temas y ya, se despedían. Pero digamos que fue conjunto con Mosedades, aunque por ahí ya salió pues, bueno, relación con Alex Uvago y todo y a ver, pinta para hacer una gira ya él solo y ojalá que acá en América podamos acompañarlo también a él, ¿no? Solito. Sí, porque de hecho vi que andaba en Querétaro, o sea, no, tú no tuviste que salir sino a Europa, sino él vino. Exacto, es que vino a la gira mexicana y teníamos, antes de arrancar, pues teníamos que ensayar y justamente, pues fue aquí en mi estudio, en el que está bien. Entonces, sí, me preguntaron, no, hay un lugar para ensayar y todo. Y creo que, no me hagas caso, pero la primera fecha era San Luis, entonces les quedaba de paso, él llegó a México, vino a Querétaro, ensayamos aquí un par de días y de Querétaro nos fuimos a San Luis y ya empezamos la gira ahí en San Luis y ya de ahí varias ciudades, ¿no? Pero justo vino aquí y aquí armamos todo, pues ahora sí que todo el show, ¿no? Aquí lo preparamos ya para arrancar la gira. Sí, andaba viendo tus historias de Instagram, de hecho, por eso fue que me enteré, porque, y dije, esa alfombra la conozco. Esa alfombra es mí. Esa alfombra la conozco. Sí, qué chido, qué chido. Entonces, fíjate, yo pensé que había sido también con él a España, entonces fueron totalmente dos giras diferentes. Totalmente, de hecho, sí, digamos que fueron como tres. Fue una mexicana, que fue todo octubre, parte de septiembre, octubre, con Alex Subago y Mosedades. De ahí, justo en la antepenúltima o penúltima fecha fue que me pasa lo del riñón, me operan, todavía hacemos Estado de México, Mazatlán, y de Mazatlán nos fuimos directo a una gira en Sudamérica. Esa ya fue sin Alex Subago. Esa ya solo fue Mosedades. Hacemos toda la gira de Sudamérica, otras no sé cuántas fechas, y luego regresamos un par de semanas, y luego la tercera fue en España, otras ocho fechas. Cerramos en México, de hecho, ellos vinieron, cerramos tres fechas en México, antes de Navidad y ya, ¿no? Y ahorita la que viene es hasta marzo, que era lo que platicábamos ahí, justo en Centroamérica. Sí, en Centroamérica, Centroamérica. Sí, sí, sí. Justo de donde venimos ahorita. Exacto. De donde viene Joss gente. De donde viene Joss gente, exactamente. Exacto, y salvado. Oye, pero, o sea, ya estás a full. De hecho, estuve viendo y creo que ya tienes proyectos hasta noviembre. O sea, ya tienes por ahí un festival de Jazz Blues en noviembre. O sea, tú andas full, o sea, te regresas en marzo y después ya tienes otros proyectos. Sí, sí, digamos que yo, bueno, al menos yo para organizarme mentalmente, y tal vez sirva un poco para ejemplificar, hoy en día, 2023, me divido como en tres grandes rubros, vamos a decirlo, que son mis tres pilares de chamba, y ya de ahí van saliendo, ¿no? Pero como el Pablo pianista, ¿no? El de escenarios, un Pablo compositor y arreglista, que es todo el trabajo que hago aquí en estudio, justamente, y productor y tal, y ya desde hace dos años también estoy como director de la orquesta representativa del TEC de Monterrey. Entonces, ese es como otro rubro, ¿no? Y ahorita intento, pues, campechanearme entre las tres. Como director, pues, es tal cual, bueno, toma parte de arreglista y tengo que hacer arreglos para la orquesta, porque, pues, es una orquesta juvenil, estudiantil del TEC, y, pues, cada semestre va cambiando, entran nuevos, salen unos y tal, entonces yo les hago los arreglos y esa parte es padrísima, es una parte que hago aquí en el estudio, y luego ya voy físicamente, voy diario con ellos a ensayar, ¿no? Entonces, esa es una parte muy, muy divertida que me permite estar como del lado de la dirección de orquesta, ¿no? Y tenemos nuestros conciertos y todo eso. Y luego la parte como de compositor, arreglista, productor, pues, lo hago mucho aquí en el estudio. Ahorita voy acabando justo de hacer unas orquestaciones, entonces, este, me llega una rola y hay que orquestarla, entonces escribo la partitura, a veces me piden grabar también la orquesta media, entonces aquí voy grabando y todo, ¿no? Con mis teclados y demás. Y la parte de Pablo pianista, pues, es lo que, o sea, yo me he intentado ya enfocar en los últimos años mucho más a la composición y el arreglo, pero cuando uno es pianista, nunca en la vida dejas de ser pianista. Entonces, yo empecé realmente chameando de músico desde los 17, pues, tocando. Tocando el piano, en bares, en restaurantes, aquí y allá. Y, pues, sigue ese trabajo. O sea, tengo una banda aquí en Querétaro que llevamos 10, 12 años tocando ya juntos y a la fecha, pues, de repente tocamos aquí o en eventos o en lugarcitos, pues, con los de Moseada después de giras y quien se deje, ¿no? Pues, me invitan. Hace poco fui la semana pasada a San Miguel de Allende, con otro cantante que también tocó mucho, tocamos funk. Y entonces, este, digamos que la parte de tocar, aunque ha ido bajando por todo lo otro que tengo, pues, siempre está ahí y siempre va a haber algún hueso, como decimos nosotros, como para estar tocando, ¿no? Entonces, pues, yo, esas son como mis tres grandes áreas e intento campechanearme ahí. Como se pueda. Entonces, sí, sí estoy muy full. O sea, la verdad es que si no tengo gira, ya tengo arreglo. Y si no tengo arreglo, ya tengo orquesta. Y si no tengo orquesta, pues, así, así ando, ¿no? Sí, 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 claro. Sí. Pues, tú dices así 17, pero la verdad, yo recuerdo desde los 5, 6, ya estabas ahí en el piano pegado. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas realmente, o sea, cómo empezó este amor por el piano? O sea, ¿cómo lo escogiste como tu instrumento? Porque, claro, vamos a ver un poquito de contexto, ¿no? Tu abuelo era, tocaba la viola y tu mamá la guitarra. Por ejemplo, si tú me hablas en alguna cosa. No, no, está bien. Entonces, pues, el piano, pues, tú empezaste en el piano y te enamoraste del piano y te quedaste con el piano, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas cómo empezó esto? O sea, dijiste, mamá, quiero piano. No, fíjate que sí tengo unos recuerdos muy bonitos. Así como lo dices, efectivamente, mi abuelo materno, por parte de mi mamá, este, fue músico, ¿no? Y sé que su papá también era violinista. Mi abuelo fue violista de la orquesta durante 50 años y también tocaba el violín. Y, este, y efectivamente mi mamá, pues, fue guitarrista, tengo un tío bajista. Y por el lado de mi papá, pues, no, cantan mal las rancheras, tú, tú me comprenderás, pero, pues, el abuelo Hus, aunque no he estudiado, pero, pues, de manera lírica el acordeón y amante de las óperas y todo. O sea, viene toda esa vena artística. Mi papá también toda la vida, pues, con el saxofón y la flauta de manera autodidacta o, bueno, aprendiendo de aquí a allá, pero de una manera más lírica. Entonces, ahí te va. Mi recuerdo de Chavito, o sea, y hace poco lo recordamos en una comunidad familiar, es dos cosas principales, ¿no? Ver a mis papás como algo muy normal. Tenían ensayos en una casita que teníamos, tú te acordás, la casa de arboledas, pero, este, ahí metían, tenían una banda de, se llamaba Caribe Jazz. Era una banda así de metales, ¿no? Trompetas, trombones, saxofones, batería, en un espacio así, y nos mandaban a dormir a nosotros, y, pues, nos dormíamos con el ensayo a todo lo que da, ¿no? Entonces, para mí, desde ese entonces, pues, era estar absorbiendo eso de manera muy natural, como muy común, era común, tus papás lo hacen, pues, es algo, es algo bueno y normal, ¿no? Y, por otra parte, pues, sí, en mi casa yo recuerdo llegar de, de, de la escuela, y todo el tiempo había discos sonando, sobre todo de jazz latino y de bossanovas, porque le encantaban a mi papá y a mi mamá también, o, o si no, Paco de Lucía, ¿no? Por mi mamá. Entonces, este, pues, para mí era música que hoy en día lo veo, y, 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 y ya que creces, te das cuenta que sí, tal vez no era lo normal, ¿no? Porque no oíamos lo que estaba de moda, o no ponían la radio, sino que ponían sus discos de jazz y sus discos de bossanova, y todo eso, pues, a la larga a mí me empezó a despertar curiosidad, y fue cuando mis papás compraron un teclado, que, bueno, como un piano eléctrico, vamos a decir, este, y entonces mi juego empezó a ser, eh, aprenderme lo que llamamos en la música los tumbaditos del, del jazz latino en el piano, ¿no? Me acuerdo que mi mamá me enseñó, ese es uno de mis más grandes recuerdos, que mi mamá me enseñó una pieza que se llama O qué será, este, y fue como el primer tumbadito de piano que yo empecé a, a tocar, y entonces mi juego era sacar piezas en el piano, y pues se me hizo maravilloso, dije, qué padre, escucho algo y lo puedo tocar aquí, ¿no? Y así empecé, realmente así empecé con el piano, mi mamá, mi mamá ni mi papá nunca nos empujaron a, a mis hermanos y a mí, nunca nos obligaron a entrarle a la música, la verdad es que cuando empezaron a ver que solitos teníamos la curiosidad, eh, nos preguntaron, ¿no? Oigan, este, ¿les gustaría clases? Seguramente, pues dijimos que sí, lo que sea, y ahí empezó realmente el amor de un juego de poder sacar cancioncitas, ¿no? Y ahora bien, yo, yo después, o sea, empiezo con el piano, y como a los ocho años me interesa el violín, yo creo que por, por saber que me abuelo, ¿no? Y verlo con el violín y tal. Entonces, este, arranco con el violín, empiezo muy bien con un maestro, luego, este, ese maestro se, se tiene que ir y, y entro con otro maestro ruso, que no diré nombres para no, este, erir susceptibilidades. No, entro, entro con un maestro muy bueno ruso, pero la verdad es que me hizo odiar el violín. O sea, si antes no dejé la música, pero yo ya iba, este, duré como dos, tres años en total con el violín, pero ese último año con, con el ruso, pues como buen ruso y yo como buen mexicano pañalero, pues no, no, no congeniado, ¿no? Entonces, este, era muy estricto, muy estricto, y yo ya llegaba y ni siquiera tocaba el timbre, ¿no? De la puerta yo, hasta que mi mamá se dio cuenta porque me iba a dejar y yo le decía, no hay nadie, no hay nadie, como a la tercera, ¿cuál no hay nadie? Pues yo no tocaba el timbre, ¿no? Y este, y entonces ahí yo creo que fue el punto donde, de todas maneras, seguía con el piano y dije, Nel, el, el violín ni nada, el piano es lo mío y me quedo. Y pues bueno, encontré una maestra increíble aquí en Querétaro, una cubana, bueno, fue tu maestra también. Compartimos esa maestra de piano. Compartimos maestra Eloisa Machado, este, y pues ella yo creo que ya fue la que terminó de darle forma a ese niño que jugaba con el piano y ya, ¿no? O sea, hizo que me encantara el piano, al grado que, pues, duré con ella, pues, toda mi infancia, adolescencia, hasta que entré a la universidad. Ya era mucho tener dos maestros de piano en la universidad y por fuera, y ya me quedé con mi maestro de la universidad y de ahí, pues, le seguí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de hecho es bien chistoso porque yo no me acordaba de ese detalle hasta ahora que estaba pensando en la platica que íbamos a tener. Dije, es cierto, compradimos nuestra de piano. Sí. Muy chistoso. Sí, yo creo, recitales, o sea, seguramente fuimos recitales juntos y todavía los tengo grabados, yo creo. Muy buena maestra la maestra Eloisa. Buenísima, buenísima. A mí, a mí me hizo tocar, yo no tocaba ni la puerta. Sí, no, pero pues agarraste. Ya después fue el único. Ella hace tocar hasta las piedras, yo creo. Sí, yo soy una piedra, hizo tocar exactamente, justamente. No, 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 exactamente, lento, lento. No he practicado, no he practicado. Oye, después, justo, vas a la escuela de música, ¿no? Y entras a la universidad, vas ahí al Music City Hall College. Exacto. Y este, ¿y cómo fue esa impresión? Porque obviamente tú, o sea, lo empezaste de juego, un poco de hobby, como que lo fuiste llevando, llevando, llevando hasta el punto de decir, bueno, quiero estudiar esto, ¿no? Pero ahí ya es un poco diferente, ¿no? Yo lo hablo, por ejemplo, con Benjamín, con ellos que también desde chicos empezaron, y como que al llegar a la universidad, como que también es enfrentarse a otro esquema totalmente diferente a lo que ya venías haciendo, ¿no? Otra cara de la música, claro. Sí. Sí. ¿Cómo fue eso? Es muy distinto. Mira, el que yo quisiera estudiar música, lo sé, lo sabía, desde chavito, digamos, secundaria. Bueno, me acuerdo mucho una plática que tuve con mis papás, así de, cuando ya por fin te preguntas en la vida, ¿qué quiero estudiar? Cuando entiendes que hay que estudiar algo, ¿no? Y yo decía, ¿qué quiero hacer cuando sea grande? Y yo le decía, quiero ser torero, piloto de carreras o músico. Entonces, mis papás, entre sus nervios y, bueno, el talento que me veían, dije a un torero, ¿no? Vamos a ir a ver, correr, porque, pues, ¿no? Piloto de carreras te vas a matar. Entonces, músico, ¿no? Entonces, ya, como que desde ahí. Pero sí es cierto, sí es cierto que la música la ves muy distinta, porque, o sea, siempre vas, ¿no? Con un maestro particular. La verdad, en una escuela que no es de música, pues, cuando hay niños, hay jóvenes que traen el talento y llevan aparte una educación musical, pues, eres medio Juan Camanei. O sea, yo recuerdo en la secundaria, en la prepa, pues, tocas el piano y, guau, porque, pues, a lo mucho uno más tocará, ¿no? Pero no es lo común. Sin embargo, cuando entras a la carrera, viene el golpe fuerte de realidad, ¿no? Porque dices, en la mother, o sea, yo, hay mucha gente, o sea, todos aquí tocan, todos, todos son músicos y te encuentras, tanto para bien como para mal, pues, los extremos, ¿no? O sea, el que de veras te da tres vueltas y los que tú les das diez, ¿no? Porque no es otra cosa más que flojera. Pero este, pero para mí fue como un shock padre de decir, guau, o sea, este ya es el nido de la música y a la vez empieza el rigor, porque si bien con tu maestra particular o así, o con la misma familia, pues, es bastante flexible la cosa. O sea, es un bonding ahí que se vuelve familia y pues hay cosas muy permisivas, ¿no? En la música. Y entras acá y, ¿no? Las materias estrictas y el contrapunto y materias que tal vez no te encantan, pero bueno, pues, tú ahí estás, ¿no? Fregándole y pues, esto es lo que quiero, pues, órale. Este, pero sí, sí es, sí es, sí es impactante verle el otro lado ya de la, de la música más estricta, más formal, más competitiva, donde ya de repente volteas y si estás compitiendo, quieras que no, o sea, con, con otros pianistas, ¿no? Y, y los ves avanzar y dices, no me puedo quedar atrás, ¿no? Y, y cosas así, es, es padre, es, es bonito. Yo, yo tengo una duda muy, muy, muy honesta sobre eso, porque a mí, bueno, como yo me dediqué a la ingeniería artística, pues, no, no me pasa esto, pero yo, yo, yo quiero pensar que en, en tu área, la parte de, de tener este contacto con, con la música, con el arte, se vuelve muy, muy creativo, ¿no? Como muy abierto, muy libre de expresar lo que tú quieres a través de la música, es más, hasta en la selección de lo que vas a tocar y cómo lo vas a tocar, ¿no? Claro. Y cuando llegas a la escuela de música, como que la música también llega a ser muy rigorista, ¿sabes? Como que dentro de que se ve y suena libre y bonito y así, es muy cuadrada a veces. Sí. En extremo. Entonces, ese, ese, esa parte, ¿cómo se maneja? Porque quiero pensar que tú llegas así como diciendo, no, es que sí, me gusta esta música, me gusta esta interpretación, me gustan estos compositores, ¿no? Y te, y te enfrentas a como de, porque ese, te saltaste ese silencio y estás descuadrado. Claro. Y el metrónomo, y todo es como muy pum, 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 ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo pasa esa parte? Fíjate que, sí, ahora que lo mencionas, podría ejemplificarlo de una manera muy fácil, ¿no? Cuando ya estaba yo estudiando y el famosísima reunión familiar de, Pablo, toca algo y te trabas, o sea, lejos de tener esa libertad de decir, ah, sí, toco todo mi repertorio, lo que quiera, estás encasillado, ¿no? Y llega el punto donde dices, es que no me sé nada, pues, ¿cómo no te vas a saber nada si llevas 15 años tocando el piano, no? Y, y justo ahí, ahora, me hiciste recordar esa sensación, y qué sensación más rara, porque sí, evidentemente, te empiezas a dar cuenta que, por más que te gusten ciertos estilos, ciertas cosas, hay un nivel para llegar a eso, ¿no? Y, por ejemplo, yo llegué, como te comento, yo llegué con el latin jazz y el bossanato, lo que da, no lo tocaba bien, evidentemente, este, porque no lo había aprendido bien, y yo recuerdo mucho cuando llegué con, con, a la universidad, y quise sacar ese repertorio por, por mi cuenta en piano, recuerdo mucho que, que mi profe, me decía, mira, vamos a ver esto otro, para llegar a esto que quieres, ¿no? Y yo, no, pero, yo ya lo quiero tocar, porque es así, y como te cuento, para mí era lo normal, hoy es una rola y la quieres tocar, y me decía, sí, pero es que te falta el entendimiento de la armonía y de este acorde para poderlo tocar bien, por eso no te sale, entonces, para mí fue duro, como, no cortarte las alas, pero sí decirte, hay niveles, ¿no? Hay niveles, y para llegar a esas libertades que yo sueño, tienes que pasar por estas cosas, como dices, cuadradísimas, ¿no? Y repertorio cuadrado, y no te salgas del tiempo, y esto, y la armonía es así, porque es así, y yo creo que ya, lo, lo que sigue es una onda de madurez musical, donde puedes combinar un poco ambas, ¿no? También pensé, la universidad donde yo estuve no fue un conservatorio clásico, entonces, el shock todavía es más duro, porque es más una escuela de música contemporánea, entonces ves muchos más estilos contemporáneos, como justo el rock, el jazz, el blues, todo esto, entonces, venir de estar tocando repertorio clásico, donde el silencio es el silencio, y si te lo saltaste, ya no es rola de Chopin, y si no tocaste el do sostenido de Beethoven, ya no es Beethoven, ¿no? Ya sacrilegio, este, y pasas, pasas justo a una onda donde tienes que improvisar, y tienes que tocar, este, jazz, y tienes que tocar un repertorio, este, pero te das cuenta que sabiendo armonía, tú puedes tocarlo de muchas maneras, y entonces, híjole, bueno, te voy a ser sincero, para mí, lejos de ser difícil, fue mágico, o sea, entender que existen esos dos mundos, combinarlos, y yo agradezco muchísimo haber tenido esa formación, por casualidad o no, pero al final, es lo que a mí, tal vez me ha hecho estar donde estoy hoy, porque me dio tanto lo, lo riguroso, pero también me dio la parte de libertad creativa, y ya, como te digo, con ese crecimiento y madurez musical, lo combinas, y es cuando para mí, ya como que, sales, ¿no? Ya sales del cascarón, ya te puedes a volar, porque ya ahorita sí, o sea, tocas, o puedes tocar un repertorio con partitura y muy riguroso, como puedes tocar un repertorio totalmente improvisado en el momento, y estar componiendo en el momento, ¿no? Entonces ya, tener esas herramientas es maravilloso, ¿no? Sí, 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 te van llevando paso a paso, y creo que alguna vez Benjamín me lo decía, ¿no? Es justo lo que mencionas, como que hay herramientas, y ya en el momento te dan como la solución al problema que tú mismo te estás planteando al tocar, ¿no? Entonces, estás interpretando, pero ya sabes cómo resolver eso. Sí, tú tienes tus formulitas y tus herramientas, y decir aquí entra esto, aquí pongo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eso es padre. Aunque no parezca, la música, pues es mucho de matemáticas. Entonces, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Sí. No, totalmente. Yo creo yo no hubiera funcionado ahí. A mí me gustaba mucho, yo sí fui al conservatorio. Ajá. No lo parezca. Sí. Y me gustaba como un poco el cuadradismo, pero no me salía, y me salía del tiempo, entonces, ya. Sigamos. Exacto. Sigamos. Ah, pues eso con metrónomo se arregla. No, cállate, cállate. Lo odiaba, Benjamín, me odiaba. Sí. Cuando teníamos el grupo SAD, que ya lo platicamos en el podcast pasado. Sí, lo escuché. Con Benjamín, este, no, no salió ahí, pero el güey se desesperaba de que no, de que el metrónomo y yo no éramos amigos, y obviamente él tenía también escuela atrás y sabía respetar el metrónomo. Pero con Chacho y conmigo nos odiaba a los dos. Exacto. Entonces, ya lo sabemos. Oye, después de esto, bueno, terminas el college, que no hay la universidad en el Music City College, y te especializas en composición musical, ¿no? Entonces, hay aquí un brinco, pues como de ser intérprete, lo que decías, hacer un compositor, ¿no? ¿Cómo es este brinco? ¿Por qué decidiste dar este brinco de interpretar? Si tú decías, bueno, yo ya interpreto lo que sea, pon una partitura aquí, y si es jazz, lo improviso y resuelvo. Y supongo que para esa época ya empezabas a tocar con tu grupo, ya estabas en aquí, en los bares, tocando y todo el show, y luego dijiste, no manches, no, quiero componer. ¿Qué fue eso? Mira, sí, exacto. ¿Qué te pasó? No, está bien. Fue este... Fue... Fue un viaje padrísimo. Hazte cuenta que pasé yo por todas las etapas, creo yo, que se puede pasar como como de sueños, ¿no? Entonces, entrando a la universidad, este, soñaba con... Hubo un momento que soñé con ser un concertista de piano, ¿no? Y tocar con orquestas y este repertorio clásico y querer innovar y tocar cosas de jazz con orquesta. Luego, durante la carrera, evidentemente, conozco muy buenos amigos que a la fecha son en esta banda con la que llevo tantos años y tal. Y empieza un sueño de... No, quiero ser pianista de jazz, tener mi trío de jazz, tocar en el Blue Note de Nueva York y ser jazzista. Y conforme avanza, este, te das cuenta de la artisteada, ¿no? Entonces, no, pues ya tengo otro sueño. Quiero ser pianista de artistas. Y me acuerdo mucho. Yo, de chavo, quería tocar con Luis Miguel o con Alejandro Sanz, ¿no? Así, artistas en español. Esos eran mi top. A la fecha, respeto muchísimo esa... Me encantan, me fascinan y yo creo que los músicos que traen... Tuve la fortuna de tener aquí a los músicos de Alejandro Sanz en una ocasión ensayando en este estudio y cotorrear con ellos y eso. Y son unas bestias como intérpretes, ¿no? Total que todo esto te lo cuento porque si te fijas, a lo largo de mi carrera todo se inclinaba al piano. Al piano, al piano, al piano. Y hubo un evento en particular que ahorita te platico de él que fue donde... O sea, sí fue magia, así de decir lo mío es la orquesta, escribir para muchos, que esos muchos interpreten lo que hago y eso sea componer y orquestar, ¿no? Y me enamoré de eso. Eso fue un musical que hicimos... Bueno, lo estrenamos en el 2014. Realmente lo hicimos desde el 2013. Y si bien no fue de cero a cien, tú conoces a un gran amigo que tengo que es Rafa Vera, con el cual siempre hicimos música pues de juego y no de juego, pero siempre andábamos ahí componiendo y demás, ¿no? Entonces, cuando surge una idea en un grupo de teatro católico en donde estábamos y surge la idea... de presentar una obra de teatro, no iba a ser musical, pero una obra de teatro acerca de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que esa obra la intentaron hacer tres veces. Cuando yo era chiquito la intentaron hacer con ese grupo, con mis papás y nunca lo pudieron hacer. Y en total ya éramos un grupo de jóvenes así bastante grandecito y dicen, no, pues hay que hacerla, pues órale. Y de juego, te digo, de juego y no juego, empezamos a hacer música como de la conquista española, ¿no? Porque narraba desde la conquista y Tenochtitlán y todo esto. Entonces empezamos a hacer una rola y que sale la idea, ¿no? Oye, ¿y si lo hacemos musical? Y si bien no era la primera vez que componíamos cositas, sí fue ya la primera vez que compuse algo muy, muy en forma. Y le dio un giro totalmente de 180 grados y de repente ya estábamos haciendo un musical, sin saber hacer un musical, ¿no? Pero compusimos un musical como de dos horas, letra, en su mayoría por Rafa, música por mí, y luego, oye, si lo hacemos orquestal, pues órale, vamos a hacerlo orquestal y me animé sin saber orquestar bien. Empezaba a ver justo materias en la escuela de eso, pero yo seguía estudiando y pues me puse a orquestarlo y al final, mira, salió un musical en el 2014 y ese fue el parteaguas. O sea, ahí dije, es que esto me llenó como nada de lo que he estado tocando me llena. Curiosamente fue el año donde entré con Mosedades y antes de eso ya había acompañado a la cantante de Mosedades, ya había acompañado a Trigo Limpio, que es otro grupo español, que hicimos un homenaje a Juan Carlos Calderón. Entonces, o sea, ya había estado un poquito en escenarios buenos, en el Roberto Cantoral, en la artisteada, ya había tocado un poco de jazz, ya había hecho un poquito mis sueños, por así decirlo, y descubrí que estar frente a una orquesta y que sonara lo que uno escribe, o sea, me sacó las lágrimas, ¿no? Estando ahí y dije, esto es lo que quiero. A la fecha veo esos videos, bueno, traen una carga emotiva durísima, pero lloro, ¿no? O sea, de lo bonito que siento de que toquen tu música y yo creo que fue ahí, o sea, en ese musical que hicimos, fue el parteaguas y dije, bye, yo lo mío es esto, ¿no? Lo mío es componer y estar en el lápiz y el papel. Sí, sí, de hecho, ya cuando, bueno, cuando hiciste Nikan Mopowa, ¿ya estabas entonces en el Nuclear School Composition o estabas todavía en el? No, 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 seguía en Music City College acabando la carrera, apenas la estaba acabando y sí ya estaba con los mocedades y ese rollo, de hecho, se empalmaron, la primerita gira que tuve empalmó con el musical y de hecho así, primera gira y les fallé tres fechas, ¿no? Me acuerdo muy bien porque era el ensayo, ensayo general y el día de la presentación y mandé suplente a mocedades recién entrando con ellos pero dije, no, pues lo del musical es la prioridad, ¿no? Ya te tenía encantado tal vez, ¿no? Y ya... Sí, ya. Ya no lo hubieras. No, para mí en ese momento de mi vida era el proyecto de mi vida, ¿no? Entonces, sí, y sí lo fue, o sea, te digo tanto que me hizo girar la cabeza y decir, hijo, es todo otro mundo en la música porque yo antes pensaba que podías hacer, o sea, de todo y especialidad de todo y puedes con todo. No, o sea, está impresionante cómo dentro de la música ser intérprete te lleva, o sea, sudor, sangre, lágrimas y toda tu vida siempre intérprete y ser compositor y arreglista y eso, lo mismo. Entonces, sí fue duro porque justo acababa la carrera y salí como intérprete de piano y en ese momento dije, pero es que no quiero ser intérprete de piano, quiero ser compositor, ¿no? Y entonces, fue duro decir, no es que dejara todo lo que ya había hecho, por supuesto que tocar así el piano al nivel donde llegué, pues me sirvió muchísimo como compositor, pero sí fue duro decir, pues es momento de girar, ¿no? Y ya había acabado la carrera, imagínate. Pero, pero de todas maneras tenía que cursar esa carrera para hacer lo que, lo que hago ahora, ¿no? Sí, claro, porque todo eso te llevó a ser director de orquesta, ¿no? Que es lo último que hiciste, realmente. Claro, claro. Bueno, o sea, en estudio, me refiero. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, va muy de la mano con la orquestación, Saber orquestar implica, pues, saber cómo se maneja una orquesta y al final poderla dirigir. Si bien dirigir también es todo otro, otro reto impresionante, este, pero bueno, ya estás empapado por poder orquestar, ¿no? Pues ahí están tus tres posgrados, los cuales decías que no tenías. Sí, fíjate que, bueno, ya después de eso, entonces hago el Nikan Mopowa, que así se llama el musical, y este, y digo, pues esto va en serio, ¿no? Y entonces, con un gran amigo de la carrera, Omar Escorza, que también es pianista, me invita a México a una escuela que se llama Núcleo Integral de Composición a hacer justo estos posgrados que fueron unos diplomados y talleres. Yo iba por uno y acabé con tres, ¿no? Porque, te digo, está en todo mi mundo que dije, de aquí soy, ¿no? Y ansioso de ver cuántos más podré hacer, ¿no? Pero en ese momento hice uno de, que era composición para cine, teatro y danza, y pues quedé fascinado, ¿no? O sea, hicimos composiciones para danza contemporánea, para teatro, para cortometrajes, todo lo audiovisual que me fascina, es como mi hit. Sí. Y justo venía de hacer el musical, entonces yo dije, no, no, y ahí me doy, o sea, ahí fueron los golpes de verdad, así de la vida, decir, guau, acabo de estrenar un musical y me doy cuenta que no sabía nada, o sea, no sabía orquesta, no sabía, pero bueno, es este, si uno no se lanza así, pues cómo va. Y luego, ya estando ahí en núcleo integral de composición con unos excelentes maestros también compositores de México, contemporáneos, el director es Enrico Chapela, que es un gran compositor, un queridísimo maestro Andrés Franco, también, pues bueno, yo a ellos les debo en gran medida, pues todo, todo también lo que ahora puedo hacer con una orquesta, ¿no? Y todos los arreglos, pero luego estudié uno de composición axiomática, tú hace rato que decías que la música es muy matemática, ese curso me lo dejó en claro y me dejó en claro que aprendí un cuarto del curso y ahorita lo tendría que volver a cursar para acordarme, pero era justo un curso para obtener herramientas composicionales a través de las matemáticas, ¿no? Basado en un sistema binario, cero cimos, ¿no? Y fue un curso padrísimo y luego me aventé otro como a manera de taller de especialidad de cuarteto de cuerda, para poderle escribir a un cuarteto de cuerda y el cuarteto latinoamericano de México, que es un cuarteto muy famoso, al final este del curso tocaba una pieza tuya y la grababan en un disco, este, entonces, pues padrísima experiencia también, ¿no? Este, además muy, muy emocionante porque ya acabando el curso, ese cuarteto, me ha hablado ya en dos ocasiones, creo, que incluyeron la pieza que yo hice para ese curso en su repertorio, entonces, ellos van ya de repente a tocar un concierto a tal lado y me hablan, oye, vamos a tocar tu rol así, está bien, entonces ya le incluyen en su repertorio y pues eso es así como el halago más grande a un compositor, ¿no? que le puedes dar y entonces quedé muy contento con esos tres diplomados que hice y pues ya a partir de ahí construir este estudio fue un poco ya la inquietud, quiero un búnkercito, ¿no? Así una baticueva donde pueda componer, arreglar, este, grabar mis cosas y pues ya, a partir de ahí ha sido como otra historia, pero fíjate, lo curioso es que así como antes cambiaba de sueño de ahora quiero ser pianista de esto, ahora llevo ya muchos años, casi diez, de no querer cambiar, o sea, me doy cuenta que esto era lo que más me apasionaba, ¿no? Sí, que un poco es lo difícil, ¿no? Porque lo que hablaba un poco con tu papá justamente en el podcast era, y generalmente lo hago con los que son artistas o hacen algo artístico, es encontrar esta voz, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Y es un camino de, pues sí, autoexplorarte y explorar y ir adquiriendo estas experiencias externas hasta que encuentras tu voz como artista o como lo que quieres expresar dentro de lo que creas, ¿no? Y ese creo que sigue, ¿no? O sea, ahorita tal vez estás en un buen punto, pero dentro de que estás en este buen punto seguramente no estás componiendo lo mismo que hace cinco años, ni estás produciendo lo que hace cinco años, estás cambiando dentro, pero ya tal vez en un nicho más específico, ¿no? Sí, sí, vas mutando y vas aprendiendo también en el proceso porque pues seguimos aprendiendo, ¿no? Y también, como dices, te vas especializando, vamos a decir, en ciertas áreas. Me acuerdo que vinieron aquí, produjimos una una rolita de rap, ¿no? Así, bien rapera y padre, pero me costó un trabajal porque pues no es mi rubro, ¿no? Pero me pides igual, te digo, hacer arreglos de orquesta, no que los haga con los ojos cerrados, siempre voy aprendiendo y cada vez hay más retos y cada vez se puede orquestar mil veces mejor, pero vaya, es algo que hago día a día entre la orquesta del Tecnológico de Monterrey y las cosas que voy haciendo por mi cuenta, pues es algo que estoy mucho más acostumbrado, trabajar con orquesta que con raperos, ¿no? Claro, claro, sí, pues cada quien también va tomando como su, pues sí, su rubro, su camino, su camino, ¿no? dentro de todo. De hecho, bueno, tengo una curiosidad, aquí ando, te iba a preguntar otra cosa, pero ahorita que mencionaste lo de los cortos, también sé que por ahí hiciste música para comerciales, pero es así, yo no me la sabía, entonces, ¿qué comercial? ¿Has escuchado ese comercial? ¿Acaso? ¿Has escuchado? Mira, no creo que lo hayas escuchado, he hecho poco de comerciales, eso me sorprendió porque totalmente aparte ni se me hubiera cruzado por la cabeza y es cierto, o sea, los comerciales tienen música. Sí, sí, he hecho muy poco, te digo, pero mira, uno fue realmente más que el comercial final, fue a manera de unas personas que hicieron a manera de ejercicio, me parece que era para algo, de una gasolinera gringa que se llamaba Exxon o algo así. ok. Y ya después, de lo poco... Gran gasolinera, está en mi esquina. Ah, no es cierto. De lo poco que he hecho, ha sido para unos ecuatorianos, unos como jingles o audiologos, tipo a manera comercial, y uno fue de unos trailers, este, Teohama, se llamaban los trailers, ¿no? Bueno, como camiones, trailers, me van a matar si oye en este podcast, no recuerdo de qué era bien, pero eran unos camionzotes, y entonces hubo que hacer la musiquita como del jingle para esa marca, ¿no? Por otra parte, me aventé un video comercial del estudio de branding de mi hermano, que se llama Lumbral, ¿no? Y entonces también ahí hicimos la música para esa onda y algún otro se me estará pasando, pero te digo, ha sido lo menos, pero pues es un rubro que no he experimentado tanto, pero estaría bien entrarle un poco más, ¿no? Pues ya van a ir unos como 10, más o menos. Exacto, exacto. Está bien, está bien. Sí, tenía la curiosidad porque así no me la sabía, o sea, yo te conocía lo del Nikan, te conocías obviamente algunas otras facetas que ya hemos estado hablando, pero sí ese de los conversados cuando lo leí fue como de, eso no lo sabía. Sí, hemos hecho cosas para, muy, muy pequeñas, casi sin música, pero grabaciones para el Instituto Politécnico este, nacional, es que estoy, estoy aquí leyendo, sí, la, estoy leyendo mi currículum. No, de los clientes, hicimos uno padrísimo, ahora que lo estoy viendo aquí, para una empresa de compresores, que se llama Kayser, es una empresa alemana, este, y tuvimos que hacer un, un video, ese estuvo muy creativo, un video, eh, hice toda una rola con los sonidos de la empresa, entonces me fui con un microfonito, ok, a grabar una empresa de compresores, entonces literal era, pues como abrían una válvula, no, así de, de aire comprimido y como arrancaban un compresor y luego la reja de, de la fábrica y el, el porta no sé qué y el, la cargas y el elevador y con todos los soniditos hicimos una rola y, este, Paola, mi esposa, hizo el video y entonces fue un video, eh, para esa empresa, este, que, que se iba, tú vas, tú vas viendo el video y vas oyendo todas las cositas y al principio parecían como sonidos aislados y se empiezan a hacer música, música y acaba todos los sonidos en conjunto y ya es un rolón, ¿no? entonces, este, ese estuvo padrísimo, mira, lo estoy viendo aquí que, que hicimos ese, sí, buen uso del objeto, sí, sí, ese estuvo muy, este, muy original, la verdad, algo que aprendí en este podcast, sí, es, que también los objetos hacen música, que había instrumento, voz y objeto, ¿no? tú me agregas ahí el que me falte, ya, instrumento, voz y objeto, sí, la neta, bueno, te agregaría uno, este, el silencio, ok, no, este, porque, bueno, de ahí sale una, este, pues, toda una onda, ¿no? de, de, la pieza esta de, de, ahí se me olvidó por completo, este, ahorita me voy a acordar bien, pero bueno, que esta pieza, esta pieza en silencio, completamente, y lo que pretendía el, el compositor, era, eh, que la música, fuera lo que, se transformaba como de sonido, con, con la audiencia, y un intérprete, totalmente en silencio, ¿no? Entonces, todos esos movimientos que hacemos, y, que al final, lo traducimos a silencio, pero realmente silencio, silencio, pues, no existe, ¿no? O sea, a los que han metido en estas cámaras, eh, aisladas, totalmente, para escuchar el silencio, afirman que es imposible, porque mientras estemos vivos, en esas cámaras, alcanzan a escuchar el corazón, alcanzan a escuchar sus órganos, eh, las descargas eléctricas del cerebro, y todos se oyen como chispazos, entonces, es impresionante como no, no logramos, obtener un silencio al 100%, ¿no? Ya, mira, está interesante ese, me voló la cabeza, muy bien. Sí, sí, luego platicamos de ese. En silencio, no, no es cierto. Platicamos en silencio. No, sí, está muy interesante, sí, estaría bueno, estaría bueno, estaría bueno platicarlo. Pues, pues, entonces, tengo una pregunta aquí. John Cage, perdón, John Cage. John Cage, ok. Ya me acuerdo de John Cage, ahí luego lo buscas. John Cage, es el compositor, y la rola, se llama 434, creo, una cosa así, a ver, te lo encuentro en un segundo. Ok, la maravilla del internet. Sí, claro, 433, claro, John Cage, 433. Ok, bueno, para ahí la gente que lo quiera experimentar, porque supongo que es un experimento muy interesante, totalmente. De estos inmersivos que el espectador forma parte de la experiencia, ¿no? Sí, 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 exactamente. Ya, la música no sabía que se puede, bueno, sí, supongo que sí, se puede hacer eso, ¿no? Cuando aplaudes y eso, no lo había pensado hasta ahora. Puede ser también una experiencia bastante inmersiva, o participativa más bien, no inmersiva, más bien que tú participas, activamente en la creación, ¿no? En la creación. Sí, claro, claro. Oye, tengo una pregunta porque, a ver, como intérprete, yo salvo cuando tienes que hacer un arreglo ahí, no estás tocando y toda esta onda. Ok. Pues realmente tú estás expresando lo que alguien más compuso en la partitura. De acuerdo. O sea, tú tratas de ponerle voz al compositor a través de tu interpretación, aunque tú también imprimas un sello propio, ¿no? De lo que te genera, pues, la pieza que estás interpretando, ¿no? De acuerdo. Son dos preguntas, más bien, ¿hay alguna limitación en ese sentido cuando quieres expresar algo a través de la interpretación? Y, ahora que eres compositor, que tienes la otra como cara de la moneda, ahora tú pones la partitura al intérprete, ¿cómo haces para que entonces, tú ya que viviste la interpretación, ahora ellos pongan tu sentir o lo que tú quieres expresar en esa composición en la escena? Ok. Pues mira, respondiendo a la pregunta, yo creo que siempre va a haber una limitante, y esa limitante me atrevo a decir que es hasta donde mi técnica me permita interpretar, ¿no? Ok. voy a poner un ejemplo muy absurdo, pero tal vez lo clarifique mejor, una parte de una pieza tal vez que vaya muy rápida, y mi torpeza en mis dedos no me deje hacerla a una velocidad que tal vez el compositor soñó así, y bueno, al final podríamos decir que es mi sello, pero a la vez se podría convertir en una limitante, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Y sí, la limitante también entra en juego, al ser intérprete, una limitante creativa. Si bien puede haber una creatividad en cómo expreso esto, porque hay mil maneras de tocar martinillo, o estrellita donde estás, pero las notas son las notas, ¿no? O sea, en una partitura, lo que hablábamos hace rato, no nos podemos salir ya tanto del guacal como intérpretes, y si nos salimos, tal vez ya deberíamos nombrarnos improvisadores, ¿no? Y ya cambia un poquito el enfoque. Entonces, sí, como intérprete yo siento que tenemos una limitante, sin embargo, yo, o sea, me levanto y me quito el sombrero ante los buenos intérpretes, porque es una carrera, tal vez muy sacrificada, más de lo que la gente piensa, incluso al grado de pensar eso, o sea, que es una carrera de servicio a los demás, del servicio a un compositor, porque sin intérprete no hay, compositor tampoco, entonces, es una carrera de sacrificio, que al final es muy matada, para dominar cada aspecto técnico de un instrumento, y poder interpretar al 100 lo que alguien te ponga, ¿no? Entonces, sí hay limitantes, pero a la vez yo creo que, pues, es así, ¿no? O sea, es el lienzo del pintor, el intérprete, vamos a decir. Ok. Sin lienzo no hay pintura, ¿no? O sin mural, sin muro, y eso es el intérprete a la música. Y del otro lado, como compositor, ¿cómo hago para plasmar eso? Creo que uno de los más grandes secretos, sí es la escritura en la partitura, ser impecable en tu escritura, y ser lo más, dicen que hombre prevenido vale por dos, al escribir una partitura, este, uno sabe, sabe, este, lo que va a suceder, ¿no? Te adelantas al intérprete, y dices, aquí el intérprete va a dudar, si hice esto, y tiene que tocarlo así o asado, más que edito, más fuerte, entonces te proteges, y tú le escribes, esto va fuerte, porque yo quiero. Entonces, esa al menos, en mi aprendizaje, con los que he estudiado esto, y en mi experiencia, es la manera de protegerte, o sea, escribir, todo, más vale pecar de precavido, que luego, ay, es que yo no lo quería así, ¿no? Porque siempre existe la otra parte, o sea, si tienes la fortuna de tú poder dirigir lo que escribiste, pues bueno, tú vas a estar en contacto directo humanamente con el intérprete, y le puedes decir, oye, no, aquí es más suave, aquí, métele pasión, aquí métele, pero la realidad de las cosas es que pocas veces tienes la oportunidad de estar en frente del que va a tocar tu música, y entonces, el que habla por ti, es la partitura, entonces, yo cuando también he tenido que enseñar cosas así de arreglo, o de composición, siempre les digo eso, o sea, tu partitura, debe, o sea, no debe dejar duda, y si dejas duda, que sea propósito, y claro que lo he hecho, o sea, hay momentos donde, pones expresivo, y pones ad libitum, o algo así, y dejas que el intérprete lo haga, pero con conocimiento de causa, o sea, sabes que ahí va a cambiar si lo tocan aquí o en China, ¿no? porque tú la partitura dejaste abierto, ¿no? al intérprete. Ok. En ese sentido, por ejemplo, a la hora de componer, pues yo creo que te vuelves a tocar también un poquito con las reglas, ¿no? Hablamos hace rato de las reglas, de cuando, de cuando eras, cuando empezaste a estudiar música, y decías, no, ya llegué a la libertad, y ahora estudio música, y tómalas, y cuadrado, ¿no? Exacto. Y supongo que cuando llegas a componer, dices, no, pues ahora yo tengo el control, porque es mi composición. Claro. Y se chingan todos. Exacto. Y tómala. Entonces, hay reglas también, hay algunos pasos para componer. Sí, sí, claro que los hay. Efectivamente, te encuentras con una libertad más grandota que al interpretar, porque, vaya, si yo escribo tres notas sin reglas, digo, se friegan, es mi composición, y así lo quiero hacer, ¿no? Este, un poco lo que nos ha llevado al contemporáneo de hoy en día, ¿no? Donde podemos experimentar con el intérprete, y pedirle que toque de cabeza, y con el violín al revés, y que haga ruidos. Y al final es una composición contemporánea, o sea, un extremo, ¿no? Pero, pero sí, sí es cierto que al componer, sientes una gran libertad y un gran poder. O sea, sí te sientes así como Thanos, ¿no? Con el guante, así las gemas del infinito, y dices, ahora sí. Pero también, este, te atacan todas esas reglas de, de materias como armonía, contrapunto, eh, ay, aquí conduje bien las voces o no, este, te, te, también te limitan ahora los instrumentos, y conocer de ellos. Chin, esta nota ya no llega al clarinete, y yo quería que, entonces, ¿cómo le hago no? Pues el clarinete bajo, ¿no? Y se la escribes. Entonces, empieza a haber otro tipo de limitantes, que para mí es lo hermoso de componer. Es un rompecabezas padrísimo, es como un juego de mesa, de ir poniendo tus fichas, ¿no? Y, a ver, muevo ahora a los violines, pero ya no dan más, entonces, la trompeta, y sonoramente ya me quedé arriba, entonces le bajo, y, o sea, para mí ya es el juego padrísimo, pero claro que tiene reglas, y reglas tan sencillas y tan obvias, como quien las pueda imaginar, como decirte que, si tú escribes martinillo para tres trompetas y un flautista, sedientemente el flautista no se va a escuchar, ¿no? Y esa es una regla, por ejemplo, ¿no? En la composición, en la orquestación, propiamente hablando, que tienes que jugar con las capas, y tienes que saber de sonoridad, ¿no? En una orquesta, ¿cómo va a sonar un flautista contra diez violines? Entonces, tienes que aprender a balancear, ¿no? Y, y todas esas son reglas y reglas, y, y la verdad, uno sigue aprendiendo, y también, y, y me atrevo a decirlo aquí, porque creo que, eh, contribuye a la pregunta, pero, nos topamos, con, con un problema que no teníamos como intérpretes, como intérprete, tú llegas, tocas, y te puedes estar diez horas en una pieza de piano, vamos a poner, y hasta que te salga, tal vez tu impedimento, tu limitante, es que el piano esté afinado, ¿no? Pero acá, como compositor, y más hablando, composición orquestal, hay un gran, gran, eh, problema, que es que no tienes una orquesta a tu disposición, para oír lo que estás haciendo, si bien, hoy en día, hay mil programas, y escribimos en, en programas de notación musical, eh, aunque sigamos escribiendo a mano, y yo, eso es algo que siempre aconsejo, ya, aquí tenemos unas partituras a mano, eh, pero bien, ya hay programas, que esto lo pasas, ¿no? Al programa, y el programa lo reproduce, este, estamos viviendo, eh, una época donde, es fácil creerte orquestador, sin saberlo hacer bien, y me, me pasa a mí, de repente, porque en tu aparato, en tu compu, suena bien, pero llegas con una orquesta, a mí me pasó en el musical, y ahí es donde aprendes, pero es, es muy difícil aprenderlo desde antes, esa es la bronca, porque le estás, yo, en el musical, me encanta el corno francés, es mi instrumento favorito de la orquesta, y le escribí como si no hubiera un mañana, y a los trompetistas igual, y llegó el musical, y en el ensayo general, bueno, en los ensayos de orquesta, se me acercaron, ¿no? Bueno, yo, yo hago siempre por acercarme, es la manera en como aprendo, en cuanto estoy en contacto con un músico, que no sea mi instrumento, voy y pregunto, eh, maestro, maestro, ya hay, este, ¿qué tal estuvo esto? ¿Está fácil? ¿Está difícil? Me he llevado a la sorpresa, de que muchas veces, cosas que yo pensaba complicadas, ellos me dicen, no, está regalado, porque mira aquí, las cuerdas al aire, y tal, entonces, todo eso lo absorbo, lo absorbo, porque ya es la realidad, es un intérprete, ¿no? La máquina lo hace, pero a ver, un humano a ver si lo hace, y contrario, me pasó con los cornos, y las trompetas, llegué, y casi, o sea, no me mentaron la madre, porque eran buena onda, pero traían la boca floreada, o sea, me dijeron, es que ya no podemos, o sea, después de una hora del musical, ya no da, los labios ya no nos dan, porque escribiste todo muy agudo, y escribiste muy seguido todo, y no dejaste espacios a respirar, entonces traemos la boca así, ¿no? Floreada, nada, para el día del musical, los pobres ya están así, por favor, piedad, y entonces ahí aprendí, que pues no es lo mismo, tu compu, que lo va a hacer sin cansarse, a un músico de verdad, que ya lo dejé morado, sin aire, ¿no? entonces, esa es la gran desventaja que yo veo de componer, que lejos de que tú lo interpretes, o más bien fuera de que tú lo puedas interpretar, no hay manera de que lo escuches con personas reales, a menos que pagues, ¿no? Entonces págale a músicos para que vengan y lo toquen, entonces, es la parte jodidona de componer, que tardas en escucharlo en vivo, y es un clavado, a ver si suena bien, a ver si está fácil de tocar, a ver si le sale, ¿no? O sea, esa es la parte dura, dura de la composición. Sí, que justo era lo que te iba a preguntar, porque, ¿cómo juega ahora la tecnología a la composición, ¿no? Porque hay muchas herramientas ahora que te permiten justamente, tener, así, el instrumento que quieras en la computadora, ¿no? Claro. Y, pues como dices, creo que es pase mucho en base a la experiencia, de saber, esto no me lo van a dar, o sea, me lo puedo dar a la compu, pero esto no me lo va a dar en vivo, ¿no? Pero pues eso te va ganando ahí, en base a lo que vas a pedir. Y eso es solo, exacto, es solo oyendo las cosas que haces con músicos en vivo, y es una gran fortuna cuando eso sucede, o sea, yo, de verdad, cada que alguien toca mi música, o sea, yo lo veo como súper agradecido, ¿no? Porque lejos de que toquen tu música, ¿no? Y todo el romanticismo que eso implica, eso, ahí es el aprendizaje. O sea, mientras una composición mía no salga de mis instrumentos virtuales que yo hago aquí, pues está padre, pero, y puede sonar chonchísimo con mis instrumentos virtuales, pero allá afuera está la realidad, y hasta que no sale, yo no quedo satisfecho de decir esta composición check, ¿no? Palomita. Porque, porque, pues, pues sí, o sea, tiene las dos partes como lo quieras ver, pero la tecnología, sí nos hace escuchar ya cosas muy perfectas, y por eso te digo, todos nos creemos orquestadores, porque ahora todo suena perfecto en la compu, pero, pues sí, también tienen la otra parte, fe, feyona, este, de decir, híjole, cuando suene en vivo esto, a ver cómo nos van. Y bueno, gracias a Dios, yo, pues he tenido la, la fortuna de que muchas cosas que he hecho se han tocado, como es el musical, he hecho muchos arreglos orquestales para Mosedades, hice todo un concierto orquestal, que a la fecha tocamos, esta gira de marzo va a ser toda con sinfónica, entonces, este, a cada lugar que vamos, va la sinfónica de Caracas, la de Venezuela, la de Colombia, la de Bogotá, la de Shalalá, y es padrísimo, porque esos arreglos yo los he escuchado ya con, no sé, diez orquestas distintas, y con cada orquesta suena distinto, y en cada orquesta me paro con el director de la orquesta, o me paro con los instrumentistas a preguntar, y así es como voy aprendiendo, y voy corrigiendo cositas, y así, y pues ni qué decir de la orquesta del Tec de Monterrey, pues los veo diario, entonces ha sido para mí súper enriquecedor, cosa que escribo, pues llego a ese día, les pongo su partitura, a ver, suénenle, y también otra cuestión, es una orquesta juvenil y estudiantil, que me hace ver como un nivel, vamos a decir, estudiantil mínimo, y de ahí para arriba, para los profesionales, que ya se dedican a eso, entonces también me ha hecho saber, cómo escribirle a un profesional, y a un músico en camino a ser profesional, más amante, pero con miraza, entonces eso ha estado, ha estado padre, yo lo agradezco muchísimo en mi vida, que tenga esas oportunidades, porque te digo, escucharlo es otro rollo, otro otro rollo, y eso que mencionabas, de que bueno, que a veces la tecnología, te hace como, no dimensionar exactamente, como donde estás parado, es chistoso, porque a veces, ya cuando tienes herramientas, tratas de ser muy disruptivo, con lo que quieres componer, ahorita lo que decías, el ejemplo, lo pongo al revés, o le vuelto las cuerdas, al violín, y tócalo, como si estuviera derecho, y ya es así, entonces, pero es raro, porque la música, también siempre busca, estar rompiendo estos moldes, claro, de estas reglas, entonces, así, el jazz, claramente es, un estilo, que trata de romper, pues los, los esquemas, que tenían antes, tradicionales, claro, pero luego se vuelve con reglas, no sé, se me hace chistoso, no sé, qué opines sobre eso, pues opino, que nadie puede escapar, de la música, per se, o sea, la música, contemporánea, o la música jazz, o la música clásica, no deja de ser música, o sea, al final, sí, como dices, intentas romper unas reglas, pero ya le pusiste otras, exacto, pues sí, es que no te escapas, al final, es que, es eso, o sea, es, compones, tocan, hay como una, un, un camino, que no puedes romper, porque al final, no deja de ser un arte, auditivo, este, y eso no va a cambiar, bueno, creo, a menos que, si en un futuro sea, por ondas, supersónicas, que no alcancemos a percibir, y solo sintamos, que, puede llegar a pasar, se llamará música, pues chance, sí, no, no lo sé, de hecho, no, no creo estar tan lejos, y tal vez ya existe algo así, pero, o sea, lo que quiero decir, es que, mientras sea, un arte auditivo, yo pienso que, pues, va a haber reglas, o sea, reglas, ¿por qué? Porque alguien las tiene que tocar, sea aparato, sea compu, o sea humano, alguien tiene que reproducir, lo que alguien hace, lo que alguien compone, lo que alguien escribe, o lo que alguien toca, entonces, pues al final va a haber reglas, ¿no? y sí, hay mucha gente que lo ha intentado, pues tenemos a un gran compositor mexicano, en su tiempo, Julián Carrillo, que, Inventor del sonido 13, exacto, lo del sonido 13, fue un hartazgo de decir, ¿por qué solo hay 12 notas en la música? Yo quiero, bueno, el encabezado es muy bonito, sonido 13 suena que hay otra más, no es tanto así, sino que, entre cada nota, hay una cantidad de sonidos, ¿no? que pueden ser reproducidos, inventó sus instrumentos, sus guitarras especiales, para poder tocar esos sonidos, y eso te habla de la búsqueda de, de querer más, 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 lo que dice, romper el tradicionalismo de 12 notas, esto, pero al final, Julián Carrillo, sus partituras tienen reglas, se tienen que tocar con una guitarra especial, y eso lo convierte en reglas, no lo puedo tocar yo con mi piano, y a partir de ahí, pues ya, o sea, hay otras reglas que se produjeron por esto, ¿no? Entonces, sí, curiosísimo lo que mencionas, y yo creo que padrísimo también, porque, o sea, pues sí, inventas el hilo negro, pero, como dicen, con un gran, con un gran poder, con yo una gran responsabilidad, yo creo que cada que alguien rompe ese tradicionalismo, pues órale, pero ahí te va la responsabilidad de hacerle las nuevas reglas, ¿no? Sí, rompes un molde y creas uno más grande, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Algo, algo por ahí, ahí va, me gustaría que me comentaras, porque, hablando de todo esto de, de la orquestación, y de la composición en orquestal, por ahí tuviste un premio, hace dos años, ¿no? Sí, en un, en un concurso de composición orquestal, con una composición que se llama Ándale, entonces, cuéntame tu experiencia, ¿cómo fue eso? ¿Cómo, cómo surgió el tema? ¿Cómo lo ves ahora, ¿no? Porque creo que tiene un trasfondo por ahí, fuerte el tema. Sí, sí, eh, pues vino la pandemia, yo creo que la pandemia es el pretexto, cuando no sabes qué decir, tú dices, no, la pandemia, la pandemia, como artista, te pregunto, no, que esta rola, la pandemia, ¿no? No, pero fuera de broma, en este sí, sí, sí tuvo que ver, eh, cuando vino la pandemia, sí fue un golpe durísimo a la, a la música, al arte, bueno, a todos, ¿no? ¿Para qué diva al arte? Pero bueno, como músico, este, se paró completamente, llevo dos meses que, o sea, nada de nada de nada, o sea, no, no podía salir a un concierto, y nadie quería grabar, no podías meterte a un estudio con alguien a grabar, entonces, empezaron a hacer estas cosas de grabar a distancia y todo eso, ¿no? Pero, eh, hice un disco en pandemia, y, y de ahí sale como esa cosa, porque, que se llama Quarentine, y, y entonces digo, a ver, ok, pandemia, momento para componer más, ¿no? Y entonces, digo, ok, quiero componer al menos una cosa fuerte cada año, y entonces es cuando al siguiente año de hacer mi disco, digo, pues ahora, ¿qué sigue? Y entonces empecé a buscar concursos de composición, dije, esto me va a motivar, porque, igual, es difícil, o sea, componer por componer, pues sí, te sientas al piano y compones, pero formalmente escribí una partitura solo porque la musa te inspiró, es, es dificilísimo, al menos en mi caso, ¿no? Y que tengo tantas cosillas, eh, como ya dijimos, pero, entonces dije, a ver, un concurso me va a, a sentar y a focalizar y tal, y busqué, y no había tantos, o no sé si no busqué bien, pero, encontré este, que se llamaba Raíces, el concurso es, lo organiza la, la secretaría de, de Jalisco, y es con la orquesta Filarmónica de Jalisco, y, guay, pues está padrísimo, es para orquesta sinfónica, completa, uno de los requisitos era, que era una obra de orquesta con, y tenías que incluir vigüela, y que es con la guitarrita esta del mariachi, y te ponas, ¿no?, el instrumento este prehispánico de percusión, y dije, pues está padrísimo, o sea, sinfónica, vigüela, y voy viendo el deadline, ¿no?, la, la fecha límite para entregar, 15 días, y digo, en la torre, lo abrieron hace seis meses, ¿no?, y me enteré 15 días antes, que puta, pero, fue la pandemia la que me impulsó, porque, era una época donde yo no tenía tanta chamba, o sea, estaba como parado, me atrevo a decir, a ratos, deprimidón, así de decir, no levanta esto, o sea, estoy aquí en el estudio, cinco horas, ocho horas, y no hay nada que hacer, ¿no?, o sea, tocar el piano, y poca cosa más, y entonces eso me motivó, y dije, a ver, pues órale, son 15 días, sí puedo, ¿no?, y, pues era una obra, como de 10 minutos, que había que hacer, ocho, diez minutos, que es bastante en música, orquestales, es muchísimo, y dije, sí se puede, y pues me clavé, como sea, inventé una vigüela, porque no tengo vigüela, pero entonces tenía una guitarrita chiquita, investigué cómo funciona una vigüela, le cambié las cuerdas, la convertí en vigüela, pedí prestado por internet un teponashly, me llegó, pues a ver cómo funciona, y órale, a darle, y ya la empecé a componer, a componer, la verdad fue una carrera contra el tiempo, acabé safe, así día 15 la entregué, y yo te voy a ser sincero, y dije, nada, le hice en 15 días, que, o sea, con qué cara, no, me atrevo a concursar, componiendo en 15 días, algo que te dan meses para hacer, y dije, bueno, pues ya, ni modo, me quedó una obra, me había gustado, dije, me gustó, pues ahí se queda, no, y ya la sorpresa va siendo esa, no, que cuando anuncian los ganadores, este, quedé en tercer lugar, dos compositores muy talentosos de México, ganaron el primero y el segundo, y este, y bueno, quedó en tercero, y pero pues fue una alegría enorme, porque siéndote muy sincero, yo dije, Nel, o sea, con una composición de 15 días, no aspiro a nada, ¿no? Y sí, fue, fue una, este, una alegría muy grande, pues eso, ¿no? Saberme ganador ahí del tercer premio, y, y bueno, a la fecha, pues es, es una pieza que añoro por eso, se llama Ándale, porque al final, tiene, tiene dos, dos historias, ¿no? Una, pues era un poco la idea de salir, de, pues ya salir del COVID, ¿no? Salir de la pandemia, y, y el camino que tienes que ir como para ir, entonces la, la pieza, rítmicamente, te va llevando, llevando como para ir hacia algún lado, o sea, como que te propone ir a algún lado, y para mí era salir ya de esta, esta pesadumbre, ¿no? Y este, y por otro lado, se llama Ándale, porque, este, bueno, por eso que te digo, del andar, del caminar y eso, pero, agarré un, compuse un tema melódico, que me recordaba mucho a los inicios de la música del siglo XX, la música mexicana del siglo XX, se me hizo como un, un tema muy romántico, y entonces la pieza, de construir ese tema, y empieza, eh, con un solo instrumento el tema, y se, y a través de ese tema se empieza a formar todo, 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 como te digo, como con este caminar, y al final ya es la explosión, tiene tintes muy contemporáneos, y, donde construye el tema y tal, y al final, es la explosión ya así orquestal, del tema, este, súper romántico, ¿no? Como el romanticismo del siglo XX, yo sigo siendo un romántico, entonces, este, por más contemporáneo que me pongas a ser, siempre acabo, pegándole algo romántico, y este, y entonces, yo le iba a llamar caminante hacia el siglo XX, este, pero, hacia el siglo XXI, perdón, pero, este, pero, no sé, no me, no me encantaba, y entonces salió de ahí, o sea, era algo como, se sentía como un tema muy mexicano, con la vihuela, con esto, y pues una palabra muy mexicana, muy, muy de aquí, pues es el ándale, ¿no? Que lo usamos para ándale, pues, y ándale, y de andar, de caminar, y entonces, ya como que me vino esas ideas, y dije, pues ándale, ándale, y ya quedó, y así la mano, y por eso se llama ándale, uy, ya, sí, está muy interesante, de hecho, sí te iba a preguntar, ¿por qué habías puesto ándale? Porque se me hacía, de hecho, tú usas mucho esa expresión, muchísimas, muchísimas, de hecho, hablo muy así, entonces, también se me hizo como muy, muy mío llamarla ándale, o sea, dije, pues sí, es como yo hablo, ¿no? Porque eso de caminante hacia el siglo, ni yo me la creo, yo no hablo así, ¿no? Me encantaría, me encantaría ser mucho más culto, y poeta, y tal, pero no soy así, entonces, este, al final es justo lo contrario. Pues sí, pues sencillo, simplificado, y conciso el mensaje de la canción. Sí, sí, correcto, así fue. Muy bien, oye, pues te invitaría que si quieres grabar en otra ocasión de arreglos musicales, porque digo, ya preparé muchísimo, pero para que no se vaya haciendo largo, y con el subpretexto de que vengas otra vez a platicarnos aquí. Súper, encantado. Porque, pues ahora haces muchos arreglos, ¿no? Entonces, con este acompañamiento de la orquestación, también, por ahí estoy viendo que efectos sonoros, hasta le puedes meter a los arreglos. Sí. Este, sí me gustaría mucho grabar otro, entonces. Hagámoslo, hagámoslo, me encantaría. Va, va, ya lo tenemos cerrado, para, digo, para darle espacio y tiempo, ¿no? Sí. Pues son dos muy bonitos, como para hablar cada cosa, para tenerlo más, exactamente. Me encantaría, claro que sí. Oye, ¿alguna red social, proyectos que te vengan, dónde podamos encontrar tu música, tus composiciones? Ok, soy lo peor, soy lo peor, y para eso, pero, mira, no tengo mucho, o sea, tengo un Facebook, que ya no uso Facebook, pero, como nombre artístico, estoy como Pablo Olaya, porque González sabemos, 42 mil, entonces, bueno, me pueden encontrar como Pablo Olaya, con Y, y tengo una página que está en desarrollo, pero ya más pronto que tarde, en menos de un parpadear, va a estar lista, y es pabloolaya.com, este, ahorita te digo, está, si se meten, no van a encontrar mucho, porque está en desarrollo, encontrarán dos, tres fotos mías y ya, y lo que más uso como red social, y se me olvida usarla cada rato, es el Instagram, que estoy como Pablo Olaya, también creo, o Pablo Glez Olaya, creo que es como me encuentran, la verdad, no soy muy bueno, subiendo cosas, cuando me acuerdo, y cuando tengo ratito, luego subo cositas, pero, pero bueno, algún día lo haré, con más frecuencia, espero. ¿Y tu música está en Spotify, en alguna plataforma? El disco que hice, el disco que hice, sí, está en las plataformas digitales, este, pues la que sea, ¿no? Spotify, Apple Music, YouTube, todas esas, me encuentran como Pablo Olaya, y ahorita solo tengo ese disco arriba, que se llama Quarentine, y bueno, si quieren escuchar como de las cosas que he hecho, por ejemplo, con Mosedades, el disco Sinfónico, que también está en Spotify, en YouTube, y eso, ese disco, pues todos los arreglos orquestales, los hice yo, y también, fue un concierto en vivo, que grabamos en, en el Auditorio Nacional, y también estoy tocando yo ahí, y este, y esperen pronto más, lugares, para subir cositas. Bueno, ahora tengo que decir, que tenemos un proyecto increíble, de Star Wars, porque, pues nos encanta Star Wars, creo que también es de familia, y este, me puse en playery, eso, pues, ese proyecto, nos encuentran en Instagram, como, de Braxton Hicks, y somos, caracterizados con los de la cantina, de Star Wars, ¿no? Sí, la banda de Max Rebo, creo. La de Max Rebo, es diferente, el Palacio de Java, Max Rebo, es el pianista, ese elefante azul, el elefantito azul, y este, realmente, en Star Wars, se llama, ese cuate se llama, Figuring the Ann, and the Model Notes, pero como para no piratearnos eso, porque somos otros aliens, nosotros, nos llamamos de Braxton Hicks, ¿el qué? Que de Braxton Hicks son, el nombre, no entiendo muy bien, pero creo que son como de unas contracciones, a las embarazadas, pero las contracciones falsas, una cosa así, luego te cuento esa historia, pero, pero sí, así estamos en, en, en Instagram, creo, de Braxton Hicks. Ok, perfecto, entonces, este, ese sería tu proyecto que viene, ese es un proyecto que viene, apenas nos presentamos una vez, vamos a estar tocando, tengo mi banda aquí en Querétaro, también esa tiene redes, que se llama Regal Band, se escribe así, Regal, Regal Band, y, bueno, con ellos, son como mi familia musical, son mis hermanos del alma, adorados, y, y tocamos cada que se puede, este, y, y algo se me estará yendo, pero bueno, ya, por ahí, en Instagram lo anunciarás, exacto, exacto, algún día, algún día, no, pero sí, sí, estaré más atento a eso, ah, pues perfectísimo, pues muchas gracias, muchas gracias por aceptar la invitación, no, de que al revés, ya quedamos por ahí para la segunda vuelta, sí, seguro, y, pues nada, gente, pues síganos en nuestras redes sociales, como yo, gente, en Spotify, en YouTube, sigan nuestros otros proyectos, Make Ruido y Sobremesa, y, pues nada, nos vemos en la próxima, adiós. 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 Adiós.